Hola amigos, hoy les traigo unos pequeños clips de ahora la cita que estuvimos yendo a Chihuahua Llevé a mi esposo, le tocaba cita médica y pues aquí ya habíamos llegado Esto era a las como 6 y media, 7 de la mañana pero a Chihuahua llegamos a las 5 de la mañana Y pues miren aquí vamos en el autobús, ahí voy yo, ahí les enseñé que trae una pantalla La verdad que sí, viajamos muy a gusto pero no la pasé nada bien amigos Y pues aquí es en la central de autobuses de Chihuahua, está muy muy grande Y aquí es al salir de la central amigos, como pueden ver está mucho muy muy grande Y miren como pueden ver pues ahí el sol apenas está saliendo, se ve muy muy bonito Y acá por este lado se ve el CRI, algo así se llama O no sé si así se pronuncia, es lo que antes era el Teletón pero ahora lo llaman CRI Es allí miren también está muy muy grande, está pegado a la central Y amigos me llevé el susto de mi vida porque mi esposo se me puso mal en el camino En el o al regreso y la verdad es que sí me asusté bien 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 feo Pero pues gracias a Dios solo quedó en el susto y pues no les puede grabar mucho Como ven pues miren eso es la ciudad de Chihuahua Y pues aquí ya habíamos salido de la cita médica y pasamos aquí a comprar algo para desayunar Porque no habíamos desayunado amigos Hola amigos Hoy después de varios días les traigo una despensa que estuve haciendo en un super La verdad no sé cómo se llama Ah se llama super lucerito Y pues porque no sé si recuerdan pero les había dicho que tenía que ir a Chihuahua Llevar a una cita médica a mi esposo Es por eso que ahí ando un poco lenta con sus videos O sea sí los ando viendo pero no tan Sí los estoy viendo pero no al momento Pues luego luego me estoy tardando como un día Pero bueno ya regresamos Y esta es una despensa que hice para la semana En lo que se llega a la quincena son pocas cosas Les voy a decir cuánto me costó cada cosa Y ustedes al final del video me dicen qué les pareció Bueno primero que nada compré esta sandía La verdad es que está bien grandota y no se ve tan grande Pero si está muy muy grande Aquí me dice que son 4 kilos con 340 gramos El kilo está en 9 pesos Y por esa mitad o rebanada pagué 39 pesos con 70 centavos También compré mango Compré este mango Fue un kilo con 625 gramos El kilo en 23 pesos Y por el mango pagué 38 con 20 centavos Son varios nada más que aquí están hechos bola Bueno También compré tomate Acá está el tomate Son 680 gramos El kilo en 14 pesos Y pagué 9 con 52 por el tomate Compré este paquete de 4 rollos de papel De esta marca Son 400 hojas En 28 pesos con 91 centavos También compré papa Solo son 4 pero están grandes Y pues ahí en refri tengo La papa es un kilo con 325 gramos El kilo está en 32.50 Y pagué 43 con 70 centavos por la papa También compré limón Compré esos limones Están chiquitos Aquí dice que fue ¿Qué? ¿Dónde está? Fueron 180 Por el limón pagué 4 pesos con 35 centavos Y también compré este clamato El clamato es de 946 mililitros Y en 39.50 Compré esta Esta bolsita de chile en polvo Dice que son 250 gramos Como que el kilo cuesta en 40 Pero pagué 10 pesos por esta bolsita de chile en polvo Para la fruta También compré esta bolsa de jabón Del 1, 2, 3 Son 900 gramos Me costó en 24.50 amigos Porque ahorita casi no hay agua Entonces no voy a estar lavando en la lavadora Voy a estar lavando a mano Por eso no compré jabón líquido Y aparte en esta tienda Compré esta bolsa de soya Es de 495 gramos Y me costó en 14.75 El kilo sale en 29.80 También amigos compré jugos Juguitos Estos juguitos me costaron 7.50 cada uno Y se me hizo bien el precio Porque son grandes O no sé O a lo mejor porque como es otra No es tienda de las otras Ay bueno Era un súper pues Son de 250 mililitros Y compré esta caja de cereal Original en 19 pesos Y pues estaba ahí amigos Y compré esta de huevo Yo sé que la vez pasada Les dije que prefería comprar Es de 30 piezas Espero y me salgan buenos Ya les estaré contando Y me costó en 59 pesos También compré plátano Aquí está Mi esposo no sé si ya agarró Agarraste o no Plátano Dice que no pero bueno No sé es que yo lo miré Que andaba agarrando No sé si naranja Mangua No sé algo agarró Pero bueno Para eso son para comérnoslo El plátano estaba en 19.59 El kilo Fueron 885 gramos Y pagué 17 pesos Con 34 centavos Por el plátano También compré Naranjas Ahí están De naranja Fueron 2 kilos Con 125 gramos El kilo está en 29 Y pagué 61 pesos Y pagué 61 pesos Con 62 centavos Por la naranja También compré Esta jícama Que está hasta acá Hasta atrás La jícama De la jícama Fue un kilo Con 21 gramos Y el kilo Está en 10.59 Pagué 12 pesos Pagué 12 pesos con 81 centavos Pero llegué al centro Porque fui por mi esposo A su trabajo Y pues miré esa tienda Y dije Vamos a ver qué tal Y pues Aquí viene la hora de la verdad La hora triste Ah no es cierto Miren amigos Pagué 485 La verdad 485 pesos Por todas estas cosas A mí se me hizo Que estuvo bien Porque siento que En bodega O en Soriana No hubiera pagado Ni la mitad Yo creo que hubieran sido Unos 800 pesos O más No lo sé Díganme ustedes A mí se me hizo Muy bien Si el huevo Me sale bien A lo mejor Vuelvo a ir a esa tienda Y pues Fueron 23 artículos Y pues sí amigos Cuéntenme Ustedes Qué tal Cómo esté el huevo En sus estados Taíces Ciudades La sandía La fruta La verdura Todo Cuéntenme Y pues Las carnes No las compré Ahí porque yo aquí Tengo una carnicería Aquí por la calle De mi casa Y pues ahí Yo la compro A como la voy a ir Consumiendo Porque pues no Y pues bueno amigos Esto fue todo En este video Cuéntenme Qué les pareció Como les dije Pues sí anduve Un poco ausente Pero ya me voy a poner Al corriente Con sus videos Con los que me hacen falta Y pues También ese fue el motivo Por el que no estuve Subiendo videos Cuídense mucho Y nos vemos Pronto Pronto